Música La podemos desarrollar así en planta Así Y todo termina en este punto Acá está en la parte de abajo Esta es la parte de arriba Y podemos poner otra que viene así Otra así Otra así Otra así, etc. Y lo podemos ir desarrollando en términos Completamente circulares Acá puede estar abierto Abajo, arriba, etc. No lo tome como una regla No lo tome como una regla De diseño directamente No sé cómo vería yo esto De punto de vista En elevación En elevación quizás Yo lo que estoy viendo es una ruta como esta Todos los elementos se juntan acá Todos los elementos se juntan acá Por acá está apareciendo Y aparecen cosas rarísimas Este se viene más acá Y te van generando un espacio Y vamos a ir desarrollando Y van apareciendo figuras Lo importante es que vayan apareciendo figuras Hay una tendencia natural Natural El caso que estamos viendo De ahorita El caso de Vanerimio De Vario El caso Surio, etc. Hay una tendencia natural De hacer las cosas simpétricas Y eso me parece mejor Porque a partir de la simetría A partir de la simetría Ya es un orden muy específico Pueden ir cambiándolo poco a poco Generando un proceso de metamorfosis ¿No? Que va adaptándose A propósito de vuestro Pero de la necesidad Que ustedes quieren Esta sería la posición A Por ejemplo Y hay un individuo Que lo hacen así Y ahí ya comenzó A generarse Una cosa interesante Ya hay algo Hay algo diferente Lo que les digo es que Vamos creando Nosotros mismos Un proceso Lo primero hay que dominar El abecedario Un abecedario Que es muy elemental Ahora ¿Por qué hacerlo así? Cuando también Lo podemos hacer azar Etcétera Pero comenzar así Todavía ¿No? Él por ejemplo Tiene una doble simetría Y además Una simetría circular Él tiene un solo elemento ¿No se puede cargar? Sí Él tiene un solo elemento Lo que hizo Con el elemento Yo digo ¿Cuándo? Pero El elemento Queda colocado Todavía no colocó La tela No sé cómo Lo va a colocar La tela Porque a mí Podría ser El elemento Que le ha colocado Es esto No es más Lo adivino Lo único que hizo Es esto Es todo Y de repente Ha colocado Esto así Y esto ¿Cómo se ve? Sí Y así ¿Cómo diría yo? Creo que lo colocó así Y está así Y ese es su elemento Y lo ha hecho girar Alrededor de este punto Y lo ha hecho girar Y se acabó Punto Y salió Y salió Y lo regresa Y termina siendo Un artito Con tus dos palitos ¿No? Y así Y no solamente lo hace así Sino además Clack Lo gira O sea Cuando Cuando comenzamos A diseñar Con vuestra imaginación Si comienzas En el módulo A Puedes agarrar D Cerca de la tercera potencia Quinta potencia Y vas cada vez Complicándolo más Y más Y más ¿No? Es como escribir Una novela ¿No? Primero te pones La decisión de una calle Después de la gente Después de la ciudad Después de un asesinato Y lo vas Haciendo cada vez Cada vez más complejo Acá está lo mismo Que El mismo problema Que plantea Plainir Es el mismo Pero ya lo complica Porque le ponen Otro elemento Adicional Esas diagonales No hay importancia ¿No? Para ellas son importantes En tu proyecto No lo necesitas Quien sabe Pero a lo mejor Te sirve ¿No? O sea Cada uno va encontrando En vuestro proceso Recursos Detalles Que van Poco a poco Entre todos ustedes Una especie De intercambio De ideas Que se van Interrelacionando Bueno Acá Yo no había hablado De pórticos Antes Pero ya se mandó De Asia ¿Qué pasa con el pórtico? ¿No? Y Y O sea Que existía esto ¿No? Y este pórtico Que era este Nada más Este Que se le enseñaba Podía ser otro Que se iba bajando Y otro Ahora Ahora ¿Te imaginas Hati? Que este pórtico De acá Debería haber Otro pórtico Más grande Y otro pórtico Más grande Y hace una cosa Rafa No le interesa El pórtico Pero tampoco Del mismo tamaño Podía ser más grande Y hacer Una ¿Cómo se llama esa figura? Una Un helicoide Un helicoide Y hacer Una cosa Todavía más interesante Y así seguiría No terminaría nunca Y por qué no voy a hacer Esto más alto Que esté más bajo A lo mejor Esto más alto Que esté más bajo ¿Me entienden? Ese es el diseño El diseño es un Permanente cambio De cambio De cambio De cambio Y Como ustedes Están agarrando Una figura Que es muy compleja Dibujarla Mejor hace en la maqueta Y en la maqueta Tiene una aproximación De cualquier idea Cualquiera que sea libre Todas las ideas Siempre se van buenas Siempre acabas Que la cárcel La cárcel La crea es un rato No No es cárcel lo que ha hecho Pero que aquí hay un montón de cosas Para poderlo Enseñar Y ese hilo que ven ahí Es una tensionada Lo que pasa es que Le ha quedado toda la materia Y le ha quedado solamente Pero ¿Cómo se extenderá ese hilo? Ahí viene el diseño ¿Cómo se lo extenderá? ¿Qué forma va a tener ese hilo? Como si toda la tensionada Se hubiera absorbido Y se transforma en un solo hilo Y así cada uno de ustedes Creo que tiene Una Una posibilidad O sea Traten Hagan cosas que hagan Pero siempre piensen que Es el comienzo de algo No es el final de algo Es el inicio De una semilla Que hay que oír Un poco a poco De esa manera Los otros no piensen De la familia No piensen que lo que vas a hacer Es eso Si no es el comienzo de algo Mira lo que no ha visto Mira Peppelin Peppelin Míralo así Así inclinado ¿Lo ves? Mira Lo ves Lo ves así Y vete No lo atras No tiene nada que hacer con esto No tiene nada que hacer con esto Y eso Les voy a dar Una idea ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograr hacer otro diseño? A partir de esto Simplemente porque lo ves De otra manera ¿Lo ves de otra manera o no? Mira ¿Qué diferente es tu diseño? ¿Lo ves? ¿Ya lo viste? Es más bonito ¿No? O sea El mismo diseño Es más bonito Sabe así como Verás Aquí era de cabeza Ya ok Está muy bien Ok Entonces lo dejamos un rato Para que vaya andando Rienda suelta A su imaginación Siempre para esto Hay que tener Presente Una palabra No se ponga Que dice en inglés Pero no le tengan miedo No se ponga No se ponga Gracias por ver el video.